Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y el día de hoy quiero darles la bienvenida a un nuevo video de Double Trouble de Corea El día de hoy les voy a enseñar algo súper rápido, les voy a hacer como... Les voy a enseñar como hacer unos rollitos, estilo como los comen en Vietnam Esto es papel, bueno, son como hojitas de papel de arroz, se llaman rice paper rolls Son rollos de papel de arroz, esto es muy fácil de cocinar Se los enseño porque, porque a veces pongo las fotos de lo que como en Instagram y me dicen Oye, enséñanos cómo hacerlo, bla 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 Y esta no es una receta tradicional, no es súper auténtica No es de la abuelita de no sé quién, de no sé quién que vive en Vietnam No, esta es una receta de algo que yo vi la otra vez en Instagram Y se me antojó hacerlo, entonces... Para esto es muy fácil, solo tienen que comprar estas hojitas que las venden en mercados asiáticos O a veces también las venden en Walmart, Superama, La Comer, en Super, que sea como grande Ahí los pueden comprar, o si en su ciudad hay un barrio chino, también usualmente venden este tipo de cosas Estas cositas se rellenan de lo que ustedes quieran Los he visto en Instagram, que les ponen fresas, kiwis, lo que quieran, germen, lo que sea Entonces, no vayan y compren mil cosas, usen lo que ustedes tengan en su casa Ahorita nosotros vamos a usar lechuga, espinaca, col morada Tengo aquí carne imitación de cangrejo, que es el surimi Tengo también... Unos garbanzos que ya enjuagué Tenemos zanahoria, pepino, aguacate, unas hojitas de menta, que ya saben que hago mi té Unas hojitas de cilantro Y eso es lo que vamos a usar Pueden usar lo que ustedes quieran Porque si hay algo que a mi me choca hacer es Ver una receta de algo que se me antoje Y que lleven mil ingredientes que no tengo Y comprar mil ingredientes y que se me queden ahí como mucho tiempo Porque no los vuelves a usar En pastelería y en postería es diferente porque las cosas van medidas, bla 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 Pero aquí le pueden poner lo que ustedes quieran Lo único que van a hacer es Así como yo en una olla medio grandecita donde quepan esos rollitos No esos rollitos Estas hojitas la van a poner a calentar Yo la puse ya a hervir Y ya está bien caliente Que no hierva mucho porque también Estas las metemos en agua caliente y Se deshacen todas O sea no se deshacen pero se hacen así todas guau Entonces lo único que vamos a hacer es pasarlo por el agua caliente Y vamos a hacer unos rollos Y el día de hoy lo voy a hacer con una salsa de cacahuate Tradicionalmente se come con esta salsa de cacahuate Pero nuevamente les voy a decir A mí no me gusta estar comprando como tanto ingrediente que sé que no voy a volver a usar La crema de cacahuate sí me gusta Así es que esa sí la compré Lo siguiente que le puse fue Un poquito de leche Y un poquito de una salsa picante Pero no pica Lo meten tantito al micro Para que esté aguadito como una salsa Yo lo metí hace rato y ya obviamente ya está frío Pero ahorita lo meto al micro y se los enseño como queda como una salsita Unas dos cucharadas de crema de cacahuate Un poquito de leche Y si quieren salsa picante Pues le pueden poner Lo meten al micro para que les quede aguadito ya como una salsa Y en eso vamos a meter los rollitos Pero bueno vamos a ver que podemos hacer Así es como lucen estas hojitas Parece como un plástico Como para forrar ventanas Pero no Vamos a usar una que no esté rota Para que la primera no nos salga tan cucha Lo que voy a hacer es La voy a meter un poquito así No mucho Ahí está rota Me parece que todas están rotas Y por eso me atendían así En lo fertil Y luego la pasan para acá Para su tablita Ya que tengan su tablita Vamos a poner Un poquito de lechuga Vamos a poner Unas piececitas De camaroncito Pepinito Y un poquito de Zanahoria Y luego le van a dar la primer vuelta así Y luego le cierran Ahí Así Y le siguen enrollando así Para que estos queden viendo Hacia afuera Y les queden unos rollitos Así que se vean bonitos Ya volví a calentarla Crema de caguaguate Y miren Queda así Los rollitos quedan así Entre más verduras De diferentes colores Les pongan Pues más coloridos Y más bonitos Se van a ver La verdad es que La verdad es que Miren No se ven muy bien Con esta luz Y bueno Lo que usualmente se hace Lo que se hace usualmente Es que agarran su rollito Y lo meten un poquito En la salsita Y se lo comen La verdad es que Esto para comer O cuando quieren invitar A alguien a su casa Así como en una reunioncilla Y quieren poner algo Que se vea bonitillo Pero no saben qué Esto está súper bien Porque son verduras Y está rico Entonces Como vieron La verdad es que Es súper fácil Si no se les antoja Mucho la salsa Porque yo sé Que a lo mejor No a todos les gusta La crema de cacahuate A lo mejor Pueden hacerse un dip Con Una salsita O con Aderezo normal O con mayonesita Algo así Entonces Creo que esta es Una buena opción Si quieren comer Algo un poquito saludable Pero Pues que se vea Súper bonito ¿Saben qué? También le podrían poner Atún O atún Con ensaladita De atún Lo que ustedes tengan En su casa Lo que le quieran poner Lo que se les antoje Pónganle eso Porque a veces Pues también Seguir una receta Está bien Pero pues también Métanle un poquito De creatividad O dicen Es que yo no puedo comer esto Es que yo no puedo comer el otro En este tipo de recetas Es muy fácil Reemplazar los ingredientes Como les digo No es como una Receta de un pastel Que tienen que ser Muy específicos Con las cantidades Esto es muy fácil Reemplazar Lo único que si van a necesitar Definitivo Va a ser el papelito de arroz Y de ahí en fuera Pónganle los ingredientes Que quieran Si no les gusta La salsa de crema De cacahuate Pónganle un dip O a lo mejor Aderezo balsámico Lo que a ustedes Se les antoje Y recuerden Pueden suscribirse Aquí en el canal Y darle click En la campanita Para que les notifique Cada que hago videos Próximamente Voy a estar en Corea Así es que si quieren Ver videos De algo específico De Corea Mándenme sus mensajes Para que yo pueda Anotarlos en la lista Y trabajarlos allá Y eso es todo Por el día de hoy Esto es una receta Súper súper cortita Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video ¡Adiós!